Un firme en tu olvido se plasmó en ti Bajo este duro si lo conecto a ti Bajo este abrazador te abrazo a ti Sobre mi pensamiento se proyecta en ti Sobre mi pensamiento se proyecta en ti Como cuando se hierró un viejo templo A pesar de un millón imponente está A pesar de un millón imponente te conocí El imponente templo millón no te plasmaras El imponente templo millón no te plasmaras A pesar de un millón imponente te ordené y pi El imponente templo millón no te plasmaras El importe temblor mío no temblanmará Al entrar al Perú remoto Estudio estaciones de raria Vieron como el sol daba vida Aterrar todas las frerejas y pachas Por ese tigno legoro Es preciado sol de los sectos Por ese tigno legoro Es preciado sol de los sectos El sol de mis antepasados Adorado por los antiguos sectos Vieron cultos a todos mis años medios Y los mochitas también El cúpido del friso De una puerta bestia Los tiagos lacos Vieron su culto El laburo sol de los coricancha El hígado se los culto rindió El sol de mis antepasados Adorado por los antiguos sectos Vieron cultos a todos mis años medios Y los mochitas también El cúpido del friso Por esa bestia Los tiagos lacos Vieron su culto El laburo sol de los coricancha El hígado se los culto rindió ¡Oh, oh, oh, oh!